... Invitamos a Jaime Lozada, el gerente de operaciones de Calpaca. Jaime Lozada es ingeniero químico, graduado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Jaime Lozada, tiene una segunda especialidad en ingeniería de producción, tiene una especialización textil en Agona, Italia, también en Tessil Control Biela, Italia. Tiene estudios de fundamentos y planeamiento de mercadotecnia en ESAN, cuenta con más de 35 años de experiencia en el rubro textil. Es especialista en el desarrollo de nuevos productos, desarrollo de diversos proyectos para la mejora de la productividad, optimización de procesos, innovación y desarrollo, gestión de trabajo en equipo y mejora de las relaciones interpersonales. Se desempeñó como jefe del área de control de calidad en Incalpaca TPX, jefe del área de planificación y control de la producción en Incalpaca, gerente de desarrollo de nuevos productos textiles y actualmente, como ya comenté, es gerente de operaciones de Incalpaca textiles perno de exportación. En esta oportunidad, nos van a exponer acerca, el tema acerca de tecnología aplicada a la producción textil de fibras de camelios sumericanos. Bueno, gracias por la invitación. En realidad, vamos a exponer un poco esto de la ISMA. Bueno, nosotros vamos cada cuatro años a la ISMA y indudablemente ya todos mis antecesores como expositores, ustedes han visto que siempre hay novedades y siempre habrá novedades. La tecnología avanza muy rápidamente y constantemente. En realidad, acá he querido presentar un poco, acá se habla generalmente de algodones, de poliésteres, de sintéticos. Muy poco hablamos de fibras proteicas, como es el caso, por ejemplo, de lo que es alpaca o vicuña o anaco, ese tipo de... Entonces, vamos a enfocar un poquito toda nuestra presentación en el proceso productivo. En este caso, vamos a ver un poquito lo que es economía circular, vamos a ver lo que realizamos, sustentabilidad, innovación. Y al final vamos a ver algo de la ISMA y un pequeño video de Chimaseiki, donde creo que va a orientar de cinco minutos, en realidad, lo que es la feria y a dónde se enfoca y lo que es lo que se hace. En este caso, nosotros somos del grupo Inca. Estamos conformados por empresas peruanas en los rubros textil, agroindustrial, turismo y financiero. La visión es trascender en el tiempo, trabajando responsablemente en beneficio de nuestro entorno. Y la visión es ofrecer productos y servicios de excelencia vinculados a nuestra identidad cultural. Nosotros vamos a tocar básicamente el tema del rubro textil. En Calpaca es una de las empresas del grupo en el tema textil. En el tema textil tenemos Pacomarca, tenemos Zincatops y tenemos Zincalpaca, a la cual yo represento. ¿Quiénes somos? Nuestra visión, ser referentes mundiales en la fabricación y comercialización de prendas únicas de alpaca y vicuña. Y nuestra misión es satisfacernos las necesidades de los clientes sofisticados a través de productos únicos de alpaca y vicuña, vinculados a conceptos innovadores, con procesos sostenibles e integrados. Nosotros trascendemos como empresa asegurando la continuidad de los grupos de interés en especial de los productos de estas fibras nobles. Como verán, o sea, todo lo que hemos visto de innovación, sostenibilidad, medio ambiente, está representado en nuestra misión y nuestra visión. Bueno, la sostenibilidad, ya hemos hablado, todo lo han tocado, se refiere a la extracción de las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible funcionan siguiendo el principio de que no se puede agotar los recursos disponibles de forma indiscriminada. Hay que proteger los medios naturales y todas las personas deben estar acceso a las mismas oportunidades. Como habíamos hablado, nosotros dentro del grupo Inca tenemos las empresas textiles que es Paco Marca, Inca Tops, Inca Alpaca. Nosotros empezamos con Paco Marca, que es una extracción experimental de investigación científica y mejora continua de genética de las alpacas. Esto queda en Paco Marca, que es por Ayaviri, a más de 4.100 metros de altura. Como hablamos de la alpaca, tenemos dos variedades de alpaca, una que es la suri y la alpaca huacaya. La suri es la de la mano izquierda, como ven es más largo, más sedosa y la otra es un poco más parecida, digamos, a lo que es la lana de oveja. Nosotros estamos en constantes proyectos de innovación, como vamos a nombrar, por ejemplo, tenemos acá el tema del black alpaca. Anteriormente, hace 50 años atrás, la mayor cantidad de fibra en alpaca era de colores, en realidad. Pero a través de la moda y todo esto, se fue promoviendo más la producción de fibra de alpaca en color blanco. ¿Por qué? Porque se querían teñir al color pasteles, rojos, medios, oscuros. Y evidentemente, era un manejo mucho más fácil trabajar de blanco y no con los colores naturales. En este caso, nosotros estamos trabajando ya en los colores naturales, como es en la alpaca negra. Para que tengan una idea, se produce al año 2.000 kilogramos al año de alpaca de color negro. Para que tengamos una idea, vicuñas son más o menos 10.000 kilos al año. O sea, producimos menos cantidad de alpaca negra de color natural que la misma vicuña, que es un animal que estaba en proceso de extinción. Bueno, nosotros tenemos en este momento, en este fondo, ya estamos alrededor de unas 700 animales. Y evidentemente, seguimos creciendo. En Pacomarca, hacemos transferencia de embriones y trabajamos con laboratorios. Producto de esta mejora genética, nosotros estamos apuntando al alpaca cistín o alpaca 16. Normalmente, ustedes saben, nosotros tenemos la competencia con el Casimir. El Casimir tiene entre 15 y 16 micrones. Con la diferencia de que el Casimir tiene fibra corta, en el caso del alpaca es fibra larga. Nosotros llegaríamos al cistín, alpaca 16, con un factor de confort de 99.7, prácticamente igual que el del Casimir. Y por el tema de la fibra larga, el grado de habilidad es mucho mayor. Y las fibras tienen mejor mano y mejor caída. Acá, un pequeño cuadro donde se podrá apreciar, abajo están, donde se puede ver el micronaje en la parte inferior. Y donde se ve la vicuña, evidentemente la fibra más fina de animal, algora, tenemos el Casimir. Y nosotros como alpaca, como verán, estamos más o menos en los 20 micrones, pero nuestra tendencia y lo estudio que estamos haciendo es llegar al alpaca 16. Acá, en el trabajo que hemos realizado, en el tema de Paco Marca, acá tenemos un cuadro de comparación de lo que es la producción de alpaca a nivel nacional y lo que nosotros hemos logrado en Paco Marca. Nosotros tenemos, a nivel nacional, 24.91% de fibras finas, que es entre el Royal y el Baby. El Royal es una fibra que está entre 18 y 19 micrones y el Baby estamos entre 21 y 23 micrones. Juntos suman 24.91. Nosotros con el trabajo genético, transferencia de embriones y trabajo adecuado, ya hemos logrado que tengamos 56.28% en Paco Marca. Superfai está en 41.21 contra el 24.39. Como verán, o sea, estamos logrando sacar fibra mucho más fina y evidentemente eso es un ingreso para los mismos comuneros y productores, porque la fibra más fina cuesta más y el animal come exactamente lo mismo. Después, años atrás, que esto está normado y hay una norma técnica, promovimos el tema de la Inca Esquila. Había una esquila tradicional y ya estamos con la Inca Esquila, donde es en realidad lo que se promueve acá es que haya una esquila por calidad y la comercialización también sea a través de la calidad. Entonces, tenemos la extrafina, fina y la gruesa. Y evidentemente lo que es superfina son 70% de fibra más fina. La superfina, la fina, estamos entre 55% de finos y la media que estamos alrededor del 50%. Trabajamos con el quintal del Inca. Este es un concurso que hacemos anualmente a nivel nacional. Esto es para ubicar los mejores productores de alpaca y luego incentivar la mejora genética con el apodo de Paco Marca. Y adicionalmente también trabajamos en el tema social. Como ustedes ven, una vivienda a más de 4.000 metros de altura. Esa es la realidad. Y nosotros estamos promoviendo la cabaña del pastor, donde trabajamos una casita, como se ve en la parte derecha, donde también hay captación de luz solar, calentamiento. Y en realidad es una muy cómoda. Y estamos ya construyendo varias casas a través de ONGs, promociones de clientes importantes. En esto de Paco Marca hacemos pasantía a los productores. Y acá llegamos. Y estamos promoviendo lo que es la alpaca. Guaya alpaca. ¿Qué es la alpaca? La alpaca, como podemos ver acá, nos da la posibilidad de tener colores naturales. Tenemos 22 colores naturales, de los cuales son 9 colores puros. Y evidentemente con estos 22 colores naturales podemos hacer una infinidad y variedad de colores con la mezcla de uno y otro. Y eso, evidentemente, es un ahorro energético, es un ahorro de todo en el proceso de tintura. El soporte cultural y económico, presentes en nuestra historia, hace más de 8 mil años, son el soporte económico de miles de familias en el Perú. Hay mucha cantidad de familias que viven alrededor de la alpaca. Luego, las alpacas son amigables con la tierra. Es un animalito que en realidad protege el medio ambiente. Por ejemplo, no daña la vegetación cuando pastan. La alpaca, cuando está en el campo, cuando va a comer, o sea, la parte superior, o sea, no agarra la raíz, o sea, no malogra el suelo. Esa es una de las ventajas que tenemos. Sus patas no dañan los pastos. El casimir, la misma oveja, tiene pezuñas que dañan y malogran el medio ambiente. En el caso de las alpacas, tienen unas almohadillas palmares que son muy suaves y que en realidad no dañan el medio ambiente. Se ha dado el caso en Casimir, por ejemplo. En China, años atrás, querían superpoblar el tema del casimir como negocio. En China, como siempre, todo es grande. Llevaron unas cabras a los montes y depredaron todos los montes. En este momento, es por eso que ahora se encuentra Casimir a 800 dólares como se encuentra hasta 50. Y en realidad depredaron todos los montes y los cerros de China. No utilizan la tierra o agua utilizada para la producción de alimentos. Como ustedes saben, la alpaca está a más de 3.800 metros de altura, o sea, no compite con nada. Y en realidad tienen agua, que son de las lluvias, y las plantas que se utilizan no compiten con las producciones. Son animales altamente eficientes. Para que tengan una idea, en el caso de la alpaca, el doble comida utiliza el Casimir para producir un kilo de fibra. Es una relación que se utiliza, ¿no? Como ya dijimos, la alpaca ahorra energía. El sistema de tratamiento de agua utilizada en el proceso de lavado de la fibra de la alpaca requiere menos productos químicos y energía que necesitan otras fibras. La alpaca, como fibra, tiene más o menos entre 2.9 a 3.9% de grasa. El Casimir tiene entre 5 y 7% de grasa. Y evidentemente la oveja tiene de 9 a 27% de grasa. Es por eso que cuando se lava la fibra, para llegar a 1% de grasa, se utiliza menos agua, menos energía, menos detergente, menos contaminación de agua. La fibra de la alpaca es un aislante excelente y además es altamente resistente al fuego, siendo óptima para que sea utilizada para los productos del hogar. Es higroscópica, no es ignífuga, en realidad tiene mucho potencial. Los productos aludados con la fibra de la alpaca son únicos, amplia gama de productos, excelente apariencia y durabilidad, absorción eficiente de humedad, increíblemente suave táctil y altos rendimientos, condiciones extremas. Como ya hablamos, esta es una carta de colores naturales, como ustedes pueden ver, hablamos de que hay más de 22 colores naturales y con la mezcla de todo esto se saca infinidad de colores. Nosotros venimos trabajando con la Vincuña desde el año 1994, que es la fibra más fina del mundo. Y es la única empresa en el Perú que le da todo el valor al grado. Desde la, tenemos convenios con varias comunidades, desde la esquila, y nosotros ya comercializamos la prenda hecha, tanto como confección, accesorios, estolas, etc. Cada que yo presento una cadena de valor de las fibras, en realidad del alpaco, de los camellos. Tenemos las comunidades alpaqueras, que es la que produce la fibra, luego hay la esquila, clasificación, lavado y peinado, el proceso de hilatura cardada y peinada, y luego se diría lo que es la tejeduría plana y lo que es la tejeduría de punto. En la tejeduría plana es igual a acabado, teñido, confección, tejido plano, y en punto es tejeduría de punto, lavandería, confección, tejido de punto y acabados. Y al final todo es un producto terminado. Y en toda la cadena productiva hay un control de calidad transversal, que al final también se realiza, para que todas las prendas sean óptimas. Acá tenemos el proceso de fabricación de hilado cardado. Como yo dije al inicio, teníamos incatops, e incatops se encarga de la clasificación de fibra, lavado, fabricación de tops, de hilado y hilado peinado. En el caso de nosotros, como en Calpaca, tenemos el tema de hilado cardado. En el hilado cardado tenemos las ales mezclas, donde hay la apertura y limpieza, batidoras, abridoras, bobocardas, luego los enzimajes que hace un rato a pool, ahí se utilizan enzimajes antiestáticos, y las celdas de reposo para lograr la homogenización de los enzimajes y evitar la carga estática y permitir la subida de los enzimajes sobre la fibra. Después eso pasa a una carga, donde podemos, se abre, se limpia y se paraliza y se diluye a las fibras. Y el producto de estos son las mechas o las canelas que pasan a las continuas. En la continua, a través de un estereaje y una torsión, logramos un hilado. Para poderlo estabilizar, porque el hilado no está estabilizado, pasamos a un vaporizador, donde se estabiliza el hilado. Después tenemos una conera sabio, porque evidentemente las canillas cuando salen, salen de 120 gramos, 160, que no son industriales, y pasamos a una conera de un kilo, un kilo y medio, y ahí también se hace un control de calidad estricto, y luego se termina con una presentación de conos. Tenemos la dobladora, las retorcedoras, y luego el vaporizador, para luego estabilizar el hilo retorcido. Y este es un hilado que se entrega al almacén. Esto es una representación gráfica más o menos de lo que he hablado. Tenemos las alemés, que las cargas. Nosotros antes teníamos en los divisores, es un divisor normal, después nos fuimos a un correo único para mejorar la regularidad y el título del hilado. Pero ahora en la ISMA hemos encontrado que hay un divisor Speed 800. Lo que permite es mejorar la eficiencia por un aumento de la velocidad de producción, reduce la vibración, gracias a la ausencia de columna con los excéntricos, el movimiento de frotamiento a través de correas de alto rendimiento. Nos aseguran que ahí se duplica la producción y la regularidad y el título del hilado. Están en plan de pruebas para dar el siguiente paso. Como ya vimos, ya tenemos el hilado cardado, que ya está almacenado. Tenemos el hilado peinado, que lo producimos en Incatoms, y empezamos a hacer la producción de telas. Tenemos la producción de telas, que es tejido plano y tejido de punto, como vimos en el anterior cuadro. Para poder producir una tela, tenemos que primero hacer la fabricación del urdimbre, que es el hilado longitudinal. Luego unimos con la trama, que es el tejido con la tela. Luego se pasa a un surcido de la tela. Acá en este caso, de lo que son fibras proteicas, alpaca o vicuña, se surce todo por el costo alto de lo que es la fibra. Ahí amerita todo y en realidad acá no son volúmenes de producciones altos, es todo lo contrario, es calidad, calidad y calidad. Después tenemos los procesos de acabado, que se realizan en proceso húmedo, que son lavado y batanado, y en proceso seco, que es el rameado, planchado, perchado, tundido, decatizado, etc. Y al final tenemos un control de calidad, que en realidad es muy estricto para asegurar un perfecto tela, para que pueda ingresar al almacén. Tenemos también telares yacar, como puedan apreciar, tenemos unos telares yacar, donde trabajamos muchos accesorios, telas de diferentes calidades. En el acabado, como hemos visto, es una parte importante, porque ahí cambias totalmente la apariencia de la tela, y para que se pueda ser reconocida por su calidad de tejido, caída, mano, textura, etc. El acabado se puede realizar de muchas formas, en realidad dependiendo del tipo de acabado que queramos hacer. Hay telas rasadas, hay velures, hay satines, hay drapeps, en realidad hay muchos tipos de telas de diferentes calidades. Como ya dijimos, el tratamiento de tejido es lavado y batanado. Bueno, el lavado es para, a lo ancho o a lo largo, para eliminar todos los encimajes, todos los hilados, el batanado. Esa es la propiedad fisicoquímica que le damos para poder batanar la tela, para darle un espesor determinado, porque después va a ir a procesos muy enérgicos, como el caso, por ejemplo, de la percha, ¿no? Para poder sacarles el pelo, ¿no? Entonces tenemos el rameado, el decatizado, que normalmente te dan brillo y te da estabilidad dimensional, lavapolicidador igual, el perchado y el tundido. Bueno, tenemos una tintorería, donde nosotros teñimos desde flocas, hilados, y también teñimos en piezas, ¿no? En unos overflow. Bueno, como ya hablamos, el proceso de control de calidad es muy estricto y es transversal, que quiere decir que se manifiesta a lo largo de toda la producción, en el surcido, en la misma tejeduría, en el acabado, y al final, antes de que ingrese la tela, que es el control de calidad más exhaustivo que tenemos. Tenemos la planta de confección, la planta de confección tejido plano, ya tenemos la tela y ingresó al almacén, es lo que ha tocado algo Ricardo en el tema de confección. Nosotros tenemos una idea de confección que está compuesta por abrigos largos, cortos, casacas, ruanas, accesorios, trabajados con telas fabricadas por nosotros mismos, utilizando la mejor fibra seleccionada en los camelos sudamericanos, que son vicuña, guanaco, alpaca y otros materiales. Evidentemente, en el tema de confección, ya sabemos que es el tema de diseño, es el corte, confección propiamente dicho, el acabado, y después ya ingresa la prenda al almacén. Acá tenemos una diapositiva donde podrán ver los artículos que producimos, en la parte de abajo son los de vicuña, y el fondo es una tela que es cibilinado, microcibilinado, que es hecha con el Baby Suri, y en realidad es una tela muy cotizada que hace 3, 4, 5 años la vendemos mucho en Italia, sobre todo. Bueno, acá tocamos la otra planta, que es la de tejido de punto, o tejido de prendas, donde se hacen los suéteres, ¿no? Es igual, nosotros previamente tenemos, en toda la planta tenemos diseñadores, dependiendo del tipo de planta que queramos llegar, ¿no? Tenemos diseño para telas, diseño para punto, para confecciones, etc. En el caso de tejido de punto, el tejido de los paneles, evidentemente hay diferentes tipos de galga, dependiendo del número métrico a que se posee el tejido. Nosotros trabajamos con máquinas rectilíneas de la Chima Seiki, es todo algo, pero más de la Chima Seiki, y en realidad tenemos las últimas máquinas que han producido, que al final les vamos a pasar un video. Después tenemos la inspección de paneles, donde se evalúan los defectos que pudiera haber para poder ser arreglados, el lavado, el proceso de lavado, los componentes, el planchado, tenemos luego la confección, donde se unen todas las partes y ya sale la prenda, el cardigan, las chompas, etc. Y en el acabo final se coloca la colocación de las etiquetas, planchado, presentación, y al final ya tenemos los suéteres o cardigans que ingresan al almacén. Bueno, esta es la mejora de la calidad y eficiencia, es cada vez mayor en este tipo de máquinas, ahora se tienen máquinas con inserción de trama, lo que permite producir tejidos diferentes a los acostumbrados. Tenemos galgas 18 en rectilinas, 16, 14, y el resto que son 10, 7, 5. Proceso de lavandería de tejido de punto, donde se le da mano, tallas, medidas, y se logra un control de calidad al 100%. El proceso de confección de tejido de punto, donde se utilizan las remalladoras circulares de plato, para poder unir las diferentes partes de la prenda, y al final ya se tiene la prenda propiamente dicha. Nosotros, todas las prendas que realizamos, las comercializamos a través de nuestras dos tiendas, Cuna y Andean. Adicionalmente, trabajamos con las marcas más importantes del mundo, como puede ser Prada, Hermes, El Enfis, El Perú y El Conexion. En realidad, Louis Vuitton. Estamos trabajando con todo ese tipo de marcas. Nosotros en Cuna, por ejemplo, trabajamos con conceptos, que es también un tema de innovación. O sea, cada línea, esta es la Pure, trabajamos con la simpleza y elegancia de los colores naturales, Brandy, Classic, Luxury. En realidad, La Isla Alpaca, Cuna Millennium, Cunex Precio, o sea, todas nuestras colecciones basamos bajo un concepto, y ese concepto, luego lo trasladamos a la prenda. Creo que es uno de los éxitos que tenemos también nosotros, como innovación y como conceptos de las prendas. Y ahora estamos en Colores del Mundo, Esencial y todo. Este es, como ven, son las vicuñas, prendas de vicuña. Trabajamos, como dije, desde el año 1994, y somos la única empresa que le damos todo el valor agregado. Como ya dije, trabajamos con todos estos clientes a nivel mundial. El otro tema era el tema de la economía circular. Antes se hablaba de la economía plana, nosotros trabajamos con el tema de la economía circular. La economía circular, el principio básico es, básicamente, evitar que haya los desperdicios o los reciclados. Pero, evidentemente, en toda fábrica textil siempre va a haber reciclados. Entonces, nosotros, acá, como vemos, la economía circular, tenemos hilatura cardada, se produce en bajo carda, entre 1 y 2 por ciento. En las continuas, el desperdicio útil. En tejido de punto tenemos paneles. En confección de punto y plano tenemos el trapo o las telas. Y luego tenemos el reciclado. Y en tejido de, perdón, en la fabricación de los tops, tenemos los noise, que también los recuperamos. Y todo eso lo volvemos a, primero, a clasificar, tanto por calidades, colores, y los vemos a reutilizar. Volvemos de nuevo, vamos a un agarre, la volvemos fibra, y lo volvemos de nuevo hilado. Y cumple de nuevo todo su ciclo productivo, hasta tener un producto posterior. El trabajar dentro del concepto de economía circular nos permite obtener ahorros en los diferentes insumos, dado que esta fibra ya no se someterá a algunos de los procesos. Evidentemente, como es lavado, teñido, etcétera, etcétera. No se ahorra tanto agua, energía, se ahorra todo. En el caso, por ejemplo, de energía, al año hemos ahorrado 568.800 kilowatts hora. En agua, 20.000 metros cúbicos. En químicos, 46.380 kilovatts al año. Y mano de obra, 32.200 horas al año. Solamente con el tema de economía circular que trabajamos y que recuperamos. Estos son algunos de los artículos que obtenemos con el tema de reciclados y recuperación. Esto, como estamos hablando de sostenibilidad, medio ambiente, ahorro, energía. Nosotros trabajamos y directamente con diferentes universidades. Por ejemplo, en el caso de Paco Marca, trabajamos con la Universidad Complutense de Madrid, donde hacemos el tema de la transferencia de embriones, mejoramiento genético. En España tenemos con la Universidad Politécnica de Valencia. Acá estamos trabajando con la Universidad La Molina en Lima. Estamos incursionando con Senati en Arequipa para hacer trabajos, por ejemplo. Ya la electricidad pasó al segundo plano, ahora es un tema de electrónica. Entonces, estamos creando cursos para poder capacitar y perfeccionar. Y constantemente estamos trayendo gente de afuera a la fábrica para poder dar cursos de capacitación. Pues la misma. Ya lo tocaron hasta la cacidad. Todos saben perfectamente que se realiza cada cuatro años. Esto, la última ciudad que en Barcelona, donde hemos estado presentes. Y en realidad, ha habido 19 sectores. En Acabados había 325 expositores. En Inlatura, 281. En Tejuría, 182. 182, impresión 157. Línea de tejido de punto y 3D como 136. Como hablaban y decían, en el caso del estampado, la impresión, máquinas y máquinas, velocidad, velocidad, máquina y máquina de velocidad. En realidad, en el caso nuestro, ese no es nuestro rubro. Nosotros tenemos estampado. Ya venimos trabajando hace cuatro años con el estampado. Pero es otra cosa muy sofisticada. Es una cosa totalmente diferente. Acá les voy a mostrar un pequeño videíto de Shimaseki, que creo que va a resumir lo que es la ISMA. Y creo que es importante. Por favor, veámonos. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por visitar hoy el stand de Shimaseki. Durante los próximos minutos, les hablaremos sobre el futuro de fabricación de textiles usando la última tecnología de Shimaseki, centrándonos en las palabras clave, digitalización y automatización de fábrica. En primer lugar, permítanos introducirles nuestra tecnología para el desarrollo de muestras virtuales. Gracias a la utilización de la más alta tecnología de simulación textil del mercado, el proceso de toma de decisiones de diseño se vuelve más rápido y preciso. Además, permite una comunicación fluida y directa entre el diseñador y el fabricante. Generalmente, en el proceso de desarrollo del muestrario se invierte mucho tiempo, tal y como pueden observar aquí. Por el contrario, las muestras virtuales reducen significativamente el tiempo de entrega. Esto significa que puede mejorar sus diseños en un periodo de tiempo menor. Además, el desarrollo de muestras virtuales ayuda a minimizar la cantidad de muestras físicas, reduciendo así los residuos para lograr una fabricación más respetuosa con el medio ambiente. ¿Sabían que también pueden utilizar muestras virtuales para la previsión de la demanda? Las muestras virtuales superrealistas se pueden utilizar en tiendas y en sitios web para evaluar las necesidades de los consumidores sin necesidad de productos reales. Así, al planificar las cantidades de producción en función de la demanda definitiva del cliente, se logran cero pérdidas de inventario y cero prendas sobrantes en stock no vendidas. A continuación, nos gustaría presentarles nuestras máquinas de tejer, las cuales han revolucionado con su innovación la fabricación de tejidos de punto con tecnología de vanguardia. El tisaje whole garment, el cual teje de solo una pieza toda la prenda entera, eliminando la necesidad de confección y del trabajo de revisión de la calidad en las costuras. En definitiva, la producción se vuelve más automatizada. Además, nuestro IDS-CS, Digital Stick Control System, ajusta la alimentación y la tensión del hilo para reducir el error del tamaño de cada malla, con una tolerancia menor del 1%. Reduciendo la cantidad de productos defectuosos, este sistema de control de calidad automático le ayuda a ahorrar mano de obra. En cuanto a la eficiencia de producción, se ha mejorado entre un 10 y un 15% gracias al uso de carros más ligeros y compactos, equipados en nuestras máquinas lanzadas en el IDS. En términos de consumo de energía, nuestras nuevas tricosas consumen un 30% menos de energía en comparación con las antiguas, contribuyendo así a la fabricación sostenible de productos. Y lo más importante, las prendas de whole garment no solo son atractivas para los fabricantes, sino también para los consumidores. Con un ajuste idóneo, comodidad y una silueta limpia, whole garment destaca como una categoría de moda totalmente nueva. Poseemos además alrededor de 2.000 patentes que protegen nuestra tecnología whole garment, la cual mejora continuamente dando apoyo al desarrollo y creación de sus productos innovadores. Por último, otro elemento importante para el futuro de la fabricación es Shima Neat PLM, que cuenta ahora con funciones PDM recién agregadas. El sistema PLM gestiona todas las etapas, desde la planificación del producto hasta el acabado mediante la recopilación de información diversa y aportando feedbacks a tiempo real. La visualización de la información, como por ejemplo la tasa de operaciones, el progreso de la producción de cada pedido, los detalles de error, etc., reduce los diversos tipos de pérdidas. Así, en Shimaseki proponemos el futuro de la fabricación, centrándonos en la digitalización y la automatización. Y bajo el lema Nitify the World, abrimos nuestras posibilidades de introducir el tejido de punto en diversos campos como la automoción, la decoración de interiores y diversos materiales industriales. Con Presa Leader queremos continuar transformando el futuro de esta industria. En otras zonas del stand de Shimaseki pueden encontrar más información sobre nuestra última tecnología y proyectos. Nuestro servicio web, YarnBank, es una plataforma donde hiladores de todo el mundo proporcionan los datos digitalizados de sus hilos para el desarrollo virtual de muestras. Esto mejora la comunicación digital entre los fabricantes de hilos, fabricantes de prendas de vestir y prendas de punte. Made to Fit Es nuestra nueva propuesta para la personalización masiva que se ha realizado gracias a la tecnología de programación automática recientemente desarrollada por Holgarly. Aquí demostraremos el proceso desde la medición y la programación hasta el tisaje en punto. También hemos desarrollado un nuevo sistema de diseño de modelo APEX llamado APEX 4. El sistema tiene muchas características nuevas y ofrece mejoras espectaculares tanto en la flexibilidad de la programación como en la velocidad de desarrollo de las simulaciones. En nuestras áreas privadas para demostraciones les podemos proponer planes de manera individual más concretos y basados en sus necesidades comerciales. Aparte de las más de 600 muestras de nuestro stand en esta exhibición también les ofrecemos demostraciones de nuestras últimas tricosas así como del sistema Shima NIT-PLM. Esto nos lleva al final de nuestra presentación. Muchas gracias por escuchar y espero que disfruten del resto de su estancia en el stand de Shimaseki. Como ustedes han podido apreciar creo que esto es bastante ilustrativo. Todo lo que se ha tocado durante toda la tarde resume en esto. En realidad y en todas nuestras plantas tenemos la misma presentación de los diferentes proveedores que tenemos. Creo que eso es todo. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.